El partido Morena denunció que en las elecciones de gobernador de Puebla se cometió un fraude que incluyó la falsificación de documentos oficiales o su entrega por el Instituto Estatal Electoral, que habría utilizado la reserva que tenía preparada para contingencias. En conferencia de prensa, la presidenta de Morena, Yeideko Paladevsky, el representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, Horacio Duarte, y Santiago Niego, asesor de Morena y extitular de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, acusaron al organismo público local electoral de estar involucrado en esta maquinación, pues la gran mayoría de su personal es cercano al exgobernador Rafael Moreno Valle, esposo de la candidata de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Marta Erika Alonso. Anunciaron que solicitarán la intervención del INE y del recuento de todos los paquetes. Un enfrentamiento a balazos presuntamente entre huachicoleros dejó al menos cuatro personas muertas. La gresca se registró cerca de las tres horas de este jueves a la altura de la carretera federal 45 Sur, en el entronque con la salida de Teocaltiche, en donde se aprecian al menos dos camiones incendiados en la comunidad de Jaralillo de ese municipio. Los testigos reportaron que dos camiones de volteo salieron de Teocaltiche con combustible robado rumbo a Encarnación de Díaz, pero los rivales los esperaban para interceptarlos y robarles el producto, por lo que decidieron regresar y en el entronque de la carretera federal referida se encontraron con sus rivales con quienes se dio el enfrentamiento y posterior persecución. En un camión se encontraron dos cuerpos calcinados en la cabina, mientras que en el segundo una persona calcinada en el lado del chofer y otra quedó en el acotamiento cerca del camión con un disparo en la cabeza. Al menos tres explosiones en polvorines se han registrado en el predio La Saucera de Tultepec, los cuales dejaron al menos 12 muertos, informó el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, entre ellos un bombero y al menos seis heridos. Reportes parciales refieren que a las 9.30 horas ocurrió el primer estallido y los primeros en llegar fueron bomberos de Tultepec que intentaban controlar el incendio cuando sobrevinieron explosiones en cadena. En el predio quedaron bomberos atrapados, así como varios civiles que elaboraban en el paraje donde se ubican al menos 300 talleres de artificios regulados por la Secretaría de la Defensa Nacional.